Y esta es la canción del vampiro negro Ay, 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 ay Escubidú, bidú, 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 bidú Escubidú, bidú, 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 bidú Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padres Nacieron en Cubadora y solito me crié Escubidú, bidú, 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 bidú Escubidú, bidú, 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 bidú Yo soy el vampiro negro que nunca fue a la escuela Y cuando fui a una, a todos a sus terras Escubidú, bidú, 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 bidú Escubidú, bidú, 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 bidú Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo profe Y cuando tuve uno, los pelos le paré Escubidú, bidú, 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 bidú Escubidú, bidú, 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 bidú Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo un coche Y cuando tuve uno, las llantas le puché Escubidú, bidú, 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 bidú Escubidú, bidú, 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 bidú Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo casa Y cuando tuve una, de un portazo la tiré Escubidú, bidú, 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 bidú Escubidú, bidú, bidú, bidú Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo un perro Y cuando tuve uno, lo espanté y me mordió Escubidú, bidú, 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 bidú Escubidú, bidú, bidú, bidú Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo un gato Y cuando tuve uno, lo bañé y me rasguñó Escubidú, bidú, 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 bidú Escubidú, bidú, bidú, bidú Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo novia Y cuando tuve una, la sangre la he hecho Escubidú, bidú, 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 bidú Escubidú, bidú, bidú, bidú Si quieres visitarme Te doy mi dirección Cementerio 13, tumba 22 Escubidú, bidú, 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 bidú Escubidú, bidú, bidú, bidú Escubidú Cementerio 13, tumba 22 Esca pref4 Cementerio 14, tumba 23 Aquí el panel Sí Gracias.